Camila Ohms reveló por qué su papá le un escandaloso audio a Rodrigo de Paul. Desde Punta del Este, data data Camila Ohms rompió el silencio y habló con socios del espectáculo sobre varios temas. Uno de ellos fue el audio que se filtró de su papá contra Rodrigo de Paul pero también comentó la situación donde se la ve erengando a las personas en un cántico contra ti y esto es él, pareja de de Paul. Ella ante la consulta por ese video que se viralizó comentó, no puedo creerla de cosas que salieron a decir. Medio que me mataron cuando vi los videos, escuché los audios y medio que me sentí mal. En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente, aseguró Camila. Luego agregó, pero bueno, ya pasó me arrepentí y capaz, si estaba cien por ciento sobria no lo decía. Real que no escuchaba lo que decían, comentó. Pero también habló sobre el polémico audio que se filtró donde su padre Horacio Ohms advierte y comenta algunas situaciones que realizaba el futbolista. No lo escuché sinceramente, pero siempre dije que hago lo que puedo por mí, después la gente de mi entorno. Punto yo me defiendo, después el resto que lo haga como pueda, lo que le salga. Ese fue mi papá. Coma claramente desligándose un poco de los comentarios de Horacio hacia su expareja. Algo que también aclaró y de esta manera ya no hay más dudas es que los chats que se filtraron eran verídicos, lo de los chats es verdad. Son míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados. Porque era algo muy interno, familiar y me choqueó verlos, pero no porque haber dicho las cosas que dije. Que es más, no me arrepiento. Yo tengo mis motivos para estar así enojada, pero me indignó y sorprendió un poco que hayan salido a la luz, comentó.